¿El candidato de ustedes es Perotti? ¿Pero por qué me decís eso cuando yo voy a ir a la interna junto? Ah, mira qué novedad. Por supuesto. Nosotros creemos que recorrimos la provincia, nos preparamos, hay que construir el presente futuro y sobre todo hay que despertar y patear este tablero de que hay gobernadores que por cuatro años no terminan transformando nada. Y pensar en que hay que modificar la educación con un avance tecnológico hay que hacerlo. Pensar que Santa Fe, que es una provincia muy extensa, en donde pasan todas las rutas y todas las vías, no tiene un sistema ferroviario propio. O sea, Clery, candidato a gobernador. Clery, gobernador. Ajá, mire qué novedad. Te necesito, Mauricio. ¿Para qué? Porque vos tenés una mirada equilibrada y ecuánime y que por supuesto la ciudad de Rosario, que es el corazón de esta provincia y la capital política de la ciudad de Santa Fe, debe tener una mirada ecuánime y equilibrada para poder lograr el desarrollo de una provincia y para lograr el desarrollo de esa provincia todos tenemos que tirar por el mismo lado.